Acá tenemos esta pizarra donde podemos ver las armas de Free Fire Acá tenemos las FAMAS, MP40, SPAS-12, LANZA-PA, PAS GROSA y todas las mejores armas Si, el reto consiste en que Nando lanzará 3 dardos Dependiendo en donde aterricen, le tocará usar 3 armas, pero solo esas 3 armas durante toda la partida ¿Cuál quieres que salga, Nando? La MP40, chico Ok, estás bien lejos, voy Estás frío, frío 1, 2, 3 No, no mames, voy Esto se va a poner bueno, se va a poner bueno Si este video llega a 150.000 likes, Marco va a cumplir el mismo reto, eh Claro que sí, vengan esos likes ¿Qué pasa, cracks? Yo soy Yolo Yo soy Marco Y yo soy Nando, wey Y sean bienvenidos a una partidita más de Free Fire El día de hoy hemos salido de la comodidad de nuestra sala de juegos para llevar esto a otro nivel Así es, a Nando le va a tocar un reto hoy bastante extremo Solo va a poder jugar en la partida con 3 armas Ja, ja, facilita, papá Ya me imagino Scar, MP40 y SPA Fácil No, 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 eso no va a ser así Eso lo va a decidir la suerte Y los dardos, papurri ¿Qué? ¿Cómo es eso? Ya te explico Ven por acá Acá tenemos esta pizarra donde podemos ver las armas de Free Fire Acá tenemos las famas, MP40, SPA 12, Lanzapapas, Grosa y todas las mejores armas Pero también están unas que no son tan buenas, eh Está la granada, el sartén, el machete, el bate, por Dios Oigan, el pobre tonto no bromea Sí, el reto consiste en que Nando lanzará 3 dardos Dependiendo en donde aterricen Le tocará usar 3 armas Pero solo esas 3 armas durante toda la partida A ver si entiendo Imaginen que caigo en pick y empiezo a buscar armas Pero no encuentro esas 3 armas que me cayeron en los dardos ¿Eso significa que me voy a tener que lidiar a puñetazos con todo el mundo o qué verga? Así es, amiguito Eso se te va a complicar bastante, eh Sobre todo si te caen sartén, bate, granada Te vas a tener que defender con solo esas 3 Está muy difícil No creo que pueda ganar una partida así, pero vamos a ver Toma los dardos y ya, que comienza el juego Pero antes les tenemos una gran sorpresa Vamos a regalar 30.000 diamantes solo para ustedes ¿Puede darme dinero? Así es, así que aprovecha el bug, papu Son 30.000 diamantes que vamos a repartir Pero no entre un solo ganador, entre 10 ¿Entre 10 ganadores? 30.000 diamantes, nos volvimos locos Van a ser 10 ganadores, papurri Tienes que aprovechar, eh Wow, y para participar en el sorteo de los cracks Solamente tienes que seguir dos simples pasos El primer paso consiste en que tienes que estar suscrito a este canal Y activar la campanita de notificaciones Así que suscríbete ahora mismo para que te conviertas en todo un crack El segundo paso Simplemente tienes que seguirnos a nosotros 3 en nuestras cuentas de Instagram Y luego de esto deben enviarnos capturas a nuestros Instagram para comprobar que realizaron los pasos ¿Cómo es eso? ¡Fastilito, papá! Pero ya, 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 vamos a ponerle emoción a esto y que empiece el juego ¡Que comience la adrenalina, papurri! Vamos a vendarlo para que no le atine a las armas más poderosas La shikarra y la mp40 Epa, ya apretaste muy duro ¿Cuántos dedos ves aquí? Dicen que lo que se ve no se preguntan, mijo Vamos a darle unas vueltecitas para que no le atine a la fama Que es su favorita Mi lente, póngame mis lentes Los lentes Toma, papurri, para que no digas Doble protección Cuidado, hacia allá Apunta bien Sí Sí, dale O sea No, pero tienes el dato al revés Aquí, así ¿Cuál es el arma que quieres? Escar Ya, escar, dale, pero Lánza Uno Dos Tres Ay, Dios mío, da miedo ¡Ah! ¡Uy! Mira eso, papurri Spaz 12 ¡Ah! Buenísima Muy buena De corto alcance y está resuelto Pero no me quiten las vendas porque me las vas a tener que poner Tuvo muy buena suerte Vueltecita, vueltecita Dale Tengo venida La mp40 está por la izquierda Siete Ok, aquí estás Ay, ay, ya va, güey Aquí estás Que caiga en el sartén En el sartén ¡Ey! Sí Ok Dale Dale, Nando Uno ¡Uy! ¿Qué se hace ahí? Ni latinaste Ey, cayó allá afuera, eh Cayó afuera del mapa ¿Qué significa? Entonces tienes que lanzar otra vez Apunta, apunta Cállense Apunten Fuego ¡No! ¿Qué quieres hacer? ¿Qué quieres hacer trampa? ¿Cuál quieres que salga, Nando? La mp40 Ok Estás bien lejos Voy Estás frío, frío Uno, dos, tres ¡Oh, por Dios! Mira eso Ya va que no veo ¡Machetazo! No mames, güey Esto se va a poner bueno Se va a poner bueno Bueno, pero vean No te vale que saques un rifle Porque no tienes ninguna del área Exacto Te lo recomiendo Pero por ahora Si saco un rifle Ya saco el buenísimo Machete, espas Y fama No, estoy listo, güey Solo puedes usar espas 12 Machete Y la próxima arma que caiga Bueno, ya Voy Así que espero que caiga Escar 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 o AK-47 Ok Ya van, ando Ahí está Al frente Voy Y ¡Oh! ¡Pulsáis! Bien, qué suerte ¡Gol! ¡Toma, papá! ¡La tengo todo! ¡Tengo todo para hacer la skin! ¡Me salió buenísima! Sí, es que tiene un rifle Que es la Scar La Spas 12 de cerca Y el machete Tú veías por esa venda A mí no me engaño Te lo juro, te lo juro No veía nada Tuvo demasiada suerte, chicos Pero aquí no queda esto Si este video llega a 150.000 likes Marco va a cumplir el mismo reto, eh Y espero que le toque Granada, sartén Y bate Sí, sí 150.000 likes Para que Marco le toque esto Porque está extremo ¿Aceptas el reto, Marco? Claro que sí Vengan esos likes Cayendo en PlayStation PlayStation Sí, PlayStation 3, wey Patrocinado El gradar me muestra Que hay alguien cayendo conmigo Hay un enemigo por allí Y te cuento Va a ser muy gracioso Si no encuentras ninguna De las tres armas, eh Uy, empezaste bien No, mames, wey ¿Cómo la viste, Marco? No, me emocioné por el chaleco No había visto la Scar Ok, eh, recuérdame ¿Es este escopeta, no? Ok, eso sí es tener suerte Uy, uy, no tiene que tener suerte Bien, rapidito Suerte nada, papá Hay que saber buscar ¿Esa es que la escopeta sirve? No No me ocurre M10-14 es M10-14 Y Spas es Spas Ok, recuérdame ¿Cuáles son las tres armas Que puedo utilizar nada más? El machete La Spas-12 y la Scar A ver, silenciador Chaleco Cargador Bueno, es este Ah, es que es el tesoro Te chetaste Ya te chetaste Ok, ok Nando puede agarrar botiquín Puede agarrar balas Puede agarrar todo Granada puede lanzar Granada no Si no te salió, no Porque la granada estaba En la cartelera de armas Tuviste la suerte de la vida Al encontrar la Scar rápidamente Bueno, me llevo esta bala Por si acaso Para cuando encuentre la escopeta Estás administrando bien esa mochila Ahorrando cada bala Balas Epa, nada de acá No puedes agarrar ningún arma Cállese, Pedro Cállese Que no agarré nada Estoy buscando balas Mira, aquí hay una glue Ey ¿Qué? Eh, la glue se permite Sí, vamos a dejar la glue Porque no es un arma Claro, es un mecanismo de defensa Bueno, está bien, está bien Te la paso porque no pusimos la glue En la cartelera Oye, pero tienes nueve botiquines, eh Bueno, me meto a curandero M4 Tentador Tentador Pero no Mira, te han salido como tres veces La M10-14 Y sé que te gusta Pero no puedes tomarla En busca de las Paz-12 De hecho, por eso estuve tan contento que me saliera el Scar Porque me encanta el Scar O sea, no soy muy bueno en escopeta Siempre escojo, ustedes saben MP40 A ver, a ver El machete no te ha salido tampoco, eh Vale, para ir gente No puedo recoger el hongo Si hay gente por ahí Está por allá Vamos a ver Tiene buen alcance No llega Se metió, se metió en el granero Búscalo La buena noticia Tienes la Scar Con todas las balas disponibles La mala No puedes agarrar otra arma Que ya sé que hay alguien aquí arriba ¿Qué hago? ¿Qué hago? ¿Me apunto o no me apunto? ¿Lo escuchas arriba o abajo? No, no escucho nada Pero sé que está aquí No, y en ese granero no se puede subir O sea, se da a jura Está ¡Ey! ¡Salió ahí! Salió, salió Salió ¿Qué haces, chavo? ¿Qué haces, chavo? Bien, le di duro Le di duro ¿A dónde va? ¿A dónde va? ¿A dónde va? ¿Qué hombre es Usain Bolt? ¡Ruchea, ruchea! ¡Ruchea! Ahí está Epa, pero ahí no hay nadie Sí, no está Epa, está en el otro lado Epa, ahí esa bala Hay uno en el granero hacia atrás Lo vi No, no ¿Ese es el mismo? No, no ¿Qué granero, Marco? No me desconcentra Sí, te lo juro que lo vi No, no, hay uno por acá ¿Qué pasó? ¿Desapareció? ¿Lo mataron? No sé si se teletransportó ¿Qué carajo? No, no, yo creo que fue el bagril, eh No sé qué pasó P90 sí que te serviría Pero no puedes tomarla, papurri Quedan 17, una kill Necesito la spa No sé, güey, no sé Pero vámonos de aquí Epa, no puedes tomar el carro, eh No puedes tomar el carro Bájate, pobrecito Bájate El carro no salió en la cartelera Así que sí lo puedes usar Bien, vamos a meternos en la zona Odio este carro, chico O sea, si te disparan Todas las balas te dan Esto es lo único malo Los cracks que se ganaron un saludo en este video Son Cristina Un saludo para Elisa Y un abrazo para Lucar Si tú quieres ganarte un saludo en el video de mañana Solo tienes que suscribirte al canal Y activar la campanita de notificaciones Y recuerda seguirnos en nuestras cuentas de Instagram Que les estaremos dejando por allá abajito en la descripción ¿Cómo es eso? ¡Facilita, papá! A ver, a ver, lo complicado de este reto es Que tienes un rifle y no tienes de corta Porque no la encuentras, simplemente Tú aún buscas la Spas 2, ¿en serio? No, yo lo que veo es pura M5 acá Sí, la Spas 2 es muy, muy útil O sea, necesito algo de cerca Se va a acabar la partida y tú no has encontrado a la Spas 12 ¡Ojo! No puedes utilizar granadas Solo granadas glue para defenderte Pero granadas de ataque, no Activa el radar de la Spas 12 A ver si la encuentras Como las esferas del dragón Entrando en zona calamardo A ver qué pasa por aquí, por Riverside A ver si está la Spas 12 por acá Nada, no ocurre, nada Lo peor es que jugué una partida antes de que hiciéramos esto del greto Y la Spas me salió por todos lados A ver, a ver, en esta casa siempre hay un buen look A ver qué pasa Y puede haber un camperillo Eso es seguro, Marco Si tuvieras una granada, quizás pudieras huir A ver, vamos a ver qué... No, no, ni nadie Bien, Rambo, sin miedo MP5 en todos lados ¿Pero qué es esto? Un festival de armas No hay tranquear Epa, la lincecito Epa Eso vale Si vale, ¿no? Si vale porque es la Scar Tiene doble Scar No, lo bueno es que ahora tengo el doble de bala Porque tengo doble arma Nando, ¿qué hubieras preferido? ¿Que te saliera al principio la Spas 12 o la Scar? No, no, la Scar, güey Porque mucho mejor estar de lejos que de cerca No puedo argumentar nada ante esa lógica Epa, aquí está, señores Por fin Epa, tengo dorado todo la Scar Bueno, ahí estás armado Ahora sí estoy armado con maquete, papu gris Se completó el reto, señores Después de tanto buscar, completó el loot Ahora sí me puedo dedicar a partir madre En el Lamborghini sin miedo a nada Ya tienes todas las armas Bájase a ese airdrop Bájase a ese airdrop No se te entiende una mierda, ¿sabes? Sí, sí, vamos a ver que me encuentro por acá Un chaleco, no sé ¿Qué carajo te va a salir? Te puede salir una grosa AWM y no la puedes coger Ahí está, ahí está Te me vas de ahí que no vas a agarrar ninguna armita, ¿eh? Eres masoquista, ¿eh? Me gusta eso Ay, Dios mío No, pero bueno No voy a lutear más airdrop Me voy a concentrar en matar personas Nando, cuéntanos de la skin Bien, la skin que tenemos hoy Es una combinación de el cabeza de algodón ¿Sabes? Los algodones que venden en las ferias esas de parques y versiones Totalmente Combinado con la armadura de Anubis Y unos zapatos que son los de Anubis también Aquí lo llamamos algodón de azúcar Es bien llamativo, ¿eh? Epa Cuidado con el dron Yo tengo silenciador, así que vamos a volar esto Bien pensado, Woody Bien pensado Bien pensado, Woody A ver, ¿dónde están los enemigos? Aquí me encuentro a alguien, se los aseguro Aquí me encuentro a alguien ¿Campeando en las casas o qué hace? Les recuerdo que esta... Epa Les recuerdo que esta partida es clasificatoria Reventalo Usted era con hermosa atrás ¿Qué? Reventado allá ¿A dónde ibas, Toretto? No tengo elección Sí, lo complicado del regreto es que es en clasificatoria O sea, hay que tener los huevos bien grandes para jugar Epa Toma Los huevos para volar de la cabeza Vamos, Macurri Está bien Me grasca la nuca, Marco Grasca la nuca Toma No, grasca, güey Ahí, duro ahí ¡Ja! ¡Gay! Estoy cerrando cerca de pick Esto se va a poner intenso en cualquier momento ¡Ey! Ahí está Ahí está Me voy a cubrir con el árbol ¡Epa! Vale ¿A dónde vas, amigo? Silenciador, no me pueden ver Silenciador, no me pueden ver Salta, salta No lo vas a alcanzar Ahí se ve Qué bueno es el silencio Ese hombre corre como la lucha Qué bueno, qué bueno No sabe desde dónde le están disparando por el silencio ¡Adiós, amigo! No tenía ni idea de dónde le disparaban 15 personas, ya te espectan, Nando ¡Epa! Ahí, ahí, ahí Les dije que en Pia había gente Ese está chetado Le quitaste de a 6 nada más Sí, según la hacker se va a sumar por allí Tengo que tener cuidado Déjame ver qué hago Mi próximo movimiento va a ser moverme hacia este árbol ¡Epa! Lo vi, ahí está Bien Me está disparando Ok, vamos a movernos hacia la casa que tengo cobertura Lo que voy a hacer es esto Voy a poner ¡Concéntrate! Ya va, ahí está Sin miedo a nada, agresivo a nada, agresivo Lo tengo Cuidado Pero eso está blindado Bueno, pero ¿qué es esto? Sí, debe tener varios teléfonos encima fue algo ¡Epa, epa, epa! ¡Ay, Dios mío! Tiena cuenta que es bueno Ya va, ya va ¿Qué vas a hacer? Ya va Si tuvieras una granada Voy a poner la glue y voy a dar la vuelta ¡Upa! Él debe creer que estoy detrás de la glue Debe estar disparándole a la glue y ya voy por él Déjame curarme ¡Muy buena, muy buena! ¡Epa, ahí hay otro por... ¡Ay, Dios mío! Me tengo que apurar Me tengo que apurar Porque hay otro por atrás, chicos ¡Hay otro por atrás! Ahí está ¡Míralo! ¡Cinco, cuatro y tres! ¡Epa! ¡Me dio, me dio, me dio, me dio! ¡Me dio, me dio! ¡Me dio! ¡Epa! ¡Ay, ay, ay! ¡Ay, ay! ¡Ay, ay! ¡Peliz! ¡Peliz! ¡Ay! ¡Aaah! ¡Lo tengo! ¡Bien! ¡Vamos! ¡Bien! 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 Me dio durísimo, chicos Me dio durísimo Mira, me encantó esa kill Porque la hiciste con inteligencia Puso la glue para engañarlo Y se fue por el otro lado Y lo agarró por detrás Yo creo que me daba tiempo de lutear Pero tengo miedo que me espaldeen por acá Ok, ya sé que hay uno por la derecha Vamos a ver si está por allá Revisa, revisa Que se bajó de ese monster truck Luteó, puede tener lanzapapas Ya quedan tres mandos ¡Ay, chicos! Tengo hambre ¡Tengo hambre de kill! Tiene que estar dentro de esa casa, eh Epa, pero la zona llegó y no ha salido ¿Qué pasa? ¿Será que bajó? Sí, sí, seguro bajó Vale, vámonos acá Debe estar por la derecha ¡Epa, ya quedan dos! ¡Quedan dos! Sí Ok, vale Esta partida la terminamos con 7 con 6 Ya veremos Lo que ha costado La zona cerró abajo Ahí está, ahí está Lo tengo, lo tengo ¡Lo mató! ¡Queda ese! ¡Está blindado! ¡Dale, reviéntelo! ¡No, no, no, está blindado! ¡Queda ese! Puso una glue ¡Queda esa! ¡Queda esa! Ok, muy bien Ya le ganaste la zona Vamos a la zona Perfecto, ganando la posición de la zona Ya estoy acá Y ahora él tiene que venir Y ahora él debe estar allá en la glue Vamos a tumbársela Para ver si está por allá Vamos, vamos Yo creo que ya bajó, eh Yo creo que ya bajó No creo, debe estar ahí Debe estar ahí, chico ¡Debe estar ahí, chico! ¡Sal de ahí, estúpida grata! ¡Sal! ¡Acércate, viejo! ¡Acércate! Si es bueno, no debería estar Y no está No está Te lo dije ¡Eh! Lo vi, ok ¡Ay, Dios mío! Tengo la ventanita Él tiene el árbol ¿Quién ganará? Eso es lo que estoy viendo La colina lo está tapando ya Ok, ya Lo tengo, lo tengo Estoy rompando a glue Se está curando Porque se está agachando Llevo a las balas Lo tengo que puso a la luz ¡Ay, ese pedo! ¡Ahí está! ¡Lo tengo! ¡Ahí está listo, papá! ¡Lle, listo, papá! Administra las balas Que tiene, coques La zona le queda Sí, ya él está dentro de la zona Así que esto se va a poner mejor ¡Un PVP! ¡PVP! Si tuviera la puta granada Lo mando a volar La zona viene ¡Lo tengo! ¡Ay, Dios mío! ¡Es bueno, es bueno, chico! ¡Es bueno! Bueno, pero ¿cuándo se va a caer ese hombre? Tiene 23 balas Tiene que salir de ahí Estoy curado 23 balas Apunta la cabeza Apunta la cabeza ¿Será que me tiro? ¡Me tiro melanzo! ¡Cuidado! ¡Me tiro melanzo! ¡No, no! ¡Queda te regalas! ¡No pierdas la altura! ¡Epa! ¡Me caí, me caí! ¡¿Qué hiciste?! ¡Ya va, cállate! ¡Epa! Ya está ahí Se está muy bien ¡No darte la bala! ¡Cuántas glúteas! ¡Ahí está! ¡Cuántas granadas tiene ese muchacho! ¡Esa no te hace nada! ¡Ok! ¡Oh! ¡Ya va! ¡Ahí lo tengo! ¡Dale, pico mío! ¡Toma, wey! ¡Toma, wey! ¡No puede ser! Con el reto de las 3 armas de los dardos ¡Ganó la partida Nandito! ¡Ese estuvo bien intenso, wey! ¡Suscríbete!